Buenas tardes, agradecemos nuevamente su participación a la 15ª Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe. En esta parte vamos a iniciar con el panel número 3, Fortalecimiento de las Capacidades del Sector Público para el Desarrollo de Nuevas Habilidades para Reforzar la Ecuación Estado-Mercado-Sociedad. Para ello vamos a dejar a Paulina Pizarro, asistente de investigación del ILPES, como moderadora. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, un saludo a todas y todos los presentes. Agradezco a Cielo Morales la oportunidad de permitirme moderar este panel. Sé que del panel anterior quedaron las preguntas pendientes, pero hemos decidido que en aras del tiempo lo vamos a dejar para el final de la jornada. Aquellas personas que tengan alguna pregunta, por favor, guárdenla y resérvenla para el final de la jornada. Este panel es tal vez uno de los temas que más distingue la historia del ILPES. Brevemente decir que la formación de capital humano es un elemento estratégico, por eso lo hemos puesto en este panel para la discusión de quienes nos acompañan en esta mesa. Agradecer la presencia de la mesa del ministro Isidro Santana, Isidro, bienvenido. La secretaria Kim Frederick, bienvenida. Y Carlos Sáenz, que se nos acaba de sumar. Y este panel les quiero decir que va a ser estricto en el tiempo. Y los panelistas me van a acompañar en cumplir para no restarle tiempo al resto de los paneles. Entonces, sin más preámbulos, hemos sugerido tres preguntas para orientar la discusión. Esas preguntas son, ¿cuáles son los desafíos del Estado en la capacitación del sector público para avanzar hacia el desarrollo de instituciones públicas más eficaces e innovadoras? ¿Cómo la tecnología también, otra pregunta, cómo la tecnología puede contribuir a fortalecer los procesos de gestión pública gubernamental? ¿Y qué deben aprender cada uno de estos actores, Estado, mercado y sociedad, para mejorar los diálogos tripartitos y fortalecer la gobernanza? En ese sentido, el primer espacio de reflexión se lo dejo al ministro Isidro Santana, quien es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, desde agosto del 2016. Él es economista, investigador y consultor económico en políticas macroeconómicas. Ha realizado numerosos estudios sobre pobreza, distribución del ingreso y políticas de educación, salud y seguridad social. Miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, miembro fundador y ex-coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana y ex-representante ante la Organización Transparencia Internacional. Ministro, 15 minutos de reflexión, por favor. Bueno, se oye así. O no sé qué yo debería hacer. Se supone que debe oírse, porque está encendido aquí. Ya está oye. Gracias, Paulina. Gracias por invitarme a formar parte de este panel que... Supongo, ha de ayudar a aclarecer algunas de las cosas que nos interesan a todos en nuestra región. Aunque, como la hora invita a la gente a dormir un sueñito después del almuerzo, y la mayor parte de las cosas que yo podría decir, ya ustedes las han oído, pueden dormirse tranquilamente, que después yo lo despierto, sí. Nada, eh... Creo que debería comenzar por decir, aunque me salga un poco del libreto, que la República Dominicana, desde todos los puntos de vista, o desde casi todos los puntos de vista, es uno de los países más exitosos de América Latina. Es decir, tenemos mucho tiempo con crecimiento, crecimiento a ritmos elevados y con gran estabilidad macroeconómica. ¿Qué ha contribuido a eso? Bueno, en parte, con una gran estabilidad política e institucional, probablemente también le debemos mucho al hecho de que, a diferencia de muchos otros países de América Latina, la economía dominicana no es tan monodependiente de un mercado y de un producto, no somos dependientes de productos primarios, al contrario, somos importadores netos de productos primarios. Tenemos una capacidad productiva más diversificada en términos de, básicamente, del turismo y de zonas industriales, fomentadas al amparo del régimen de zona franca, además de ser receptor importante de remesas provenientes del mercado norteamericano. Diría que, desde ese punto de vista, las cosas han marchado relativamente bien. Ahora, así como en los últimos tiempos hemos caminado más rápido que muchos de los demás, así también sentimos que el trecho que nos falta por caminar puede ser más largo para muchos de ustedes. La República Dominicana acusa importantes rezagos y carencias y retos enormes en términos de mejorar la calidad de los servicios públicos, muy particularmente. En términos de mercado de trabajo, en términos de reducción de la pobreza y del logro de una mayor equidad, equidad social y equidad territorial. Y esas cosas, aunque se ha ido avanzando, pero no al ritmo que se esperaría que ocurra en un país con altas tasas de crecimiento económico. A eso se une el problema de la gestión del cambio climático, que se hace cada día más pesada y mucho más para los países sometidos a mayores riesgos, dentro de los cuales destacan los llamados pequeños estados insulares. Como exponía en un mapa esta mañana Raúl García en la primera exposición, los desafíos del cambio climático son más marcados para las ciudades que están en los litorales marinos y en las pequeñas economías isleñas, pues prácticamente todos somos en el litoral marino. En el Caribe, aún las dos islas más grandes que somos la de Cuba, primero, y las islas españolas que compartimos Haití con la República Dominicana, prácticamente toda la población vive a una distancia que no es mucho más de 100 kilómetros del mar. Es decir, donde quiera que estemos, estamos prácticamente en el litoral marino y estas cosas, y mucho más cuando un país depende tanto de turismo, de sol y playa, pues lo coloca frente a retos importantes. Entonces, necesitamos un Estado con capacidad de afrontar estas cosas, particularmente cuando el país, como decía, tiene serios problemas. Todos los ratings internacionales colocan a la República Dominicana en un lugar muy lejano en términos de logros educativos, y gran parte del esfuerzo en los últimos tiempos se ha concentrado en superar eso. El gobierno dominicano está haciendo ahora un esfuerzo importante para tratar de avanzar más rápidamente para alcanzar a los demás, y tomando en cuenta aún que América Latina no es el mejor ejemplo en términos educativos en el mundo. Pero aún así, nosotros tenemos que caminar más rápido para alcanzar a los demás. Mejorar la educación y la capacitación es parte del esfuerzo que tenemos que hacer y tratar de crear un Estado más confiable, más fuerte, que la gente sienta que está en mayor capacidad de afrontar sus problemas. En eso se ha ido también avanzando. Tenemos una tradición de un Estado con una burocracia muy clientelar, y una burocracia muy ineficiente, muy débil. Se ha estado avanzando, se aprobó un nuevo sistema de administración pública, una nueva ley de servicios civil que poco a poco se ha estado poniendo en vigencia, una ley de salarios públicos, y se ha estado tratando de crear una burocracia un poco más tecnificada. En eso, algo hemos estado avanzando. En cuanto a lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, esto nos ofrece oportunidades enormes, y no creo que tenga yo que entrar en demasiados detalles, porque muchas de estas cosas también son procesos que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Pero sí decir que el gobierno electrónico que se usa y se está aplicando como un medio, digamos, para facilitar la interacción entre el Estado y la ciudadanía, para facilitar y ejecutar y agilizar la prestación de servicios a los ciudadanos, un medio también para fomentar la transparencia en la gestión pública, y una serie de sistemas electrónicos, de sistemas informáticos, para una mejor gestión, dentro de los cuales, por ejemplo, se menciona el sistema integrado de administración financiera del Estado, que ha permitido, digamos, mejorar mucho todos los procesos que tienen que ver con presupuesto, presupuesto, planificación, inversión pública, tesorería, crédito público, etc., para evitar una especie de desorden institucional que se daba antes, donde ni siquiera las informaciones de la gestión financiera pública eran lo suficientemente confiables, dentro de ellos, porque gran parte de este trabajo lo manejamos simultáneamente entre el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene las mayores responsabilidades en esto, pero también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Ministerio de Administración Pública, y dentro de la parte que nos concierne, está el Sistema Nacional de Inversión Pública. Como parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, hemos ido logrando que no se asignen recursos presupuestarios a ningún proyecto que no haya sido antes evaluado, incluido dentro de las prioridades del Estado, determinado el cronograma de ejecución, y determinado cuánto se requiere cada año, y eso también sirve para la presupuestación plurianual, sobre todo de la parte de inversiones públicas. En esto creo que hemos ido avanzando, pero todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Por otro lado está el Sistema de Metas Presidenciales. No sé si algunos de ustedes conocen que la República Dominicana tiene una Estrategia Nacional de Desarrollo que fue consensuada por gran parte de la sociedad, me voy a referir un poquito más adelante a eso, pero que tiene una serie de metas que tienen que ir siendo cumplidas periódicamente. Lo mismo ocurre con, bueno, estas cosas se tienen que incluir en un sistema que se llama metas presidenciales, lo mismo que las promesas contenidas en el programa de gobierno del presidente licenciado Danilo Medina, que obviamente las cosas que se incluyeron en el programa de gobierno pues constituyen compromiso de Estado, porque fue en base a ese programa que se ganaron las elecciones, y se incorporan al sistema de metas presidenciales, lo mismo que aquellas cosas derivadas de los compromisos internacionales, muy particularmente los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces ese sistema está en un programa que le permite a todos los funcionarios, comenzando por el propio presidente, llevar un monitoreo de lo que se va haciendo, que sirve también como sistema de alerta para ver en qué estamos fallando y obviamente en qué cosas hay que darle un alón de oreja a algunos funcionarios cuando las cosas no se están haciendo como se supone que ocurra. Pero como me amenazaron con no darme más de 15 minutos, y hay cosas que yo quiero decir, quiero concentrarme más en el tercer punto, que es lo que tiene que ver con la parte de diálogos tripartitos. La República Dominicana tiene una gran tradición de concertación, pero con una particularidad, de que históricamente se llegaba a acuerdos, se firmaban acuerdos, y pocos días después se olvidaban esos acuerdos y nadie estaba atento a su cumplimiento. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue nuestro gran acuerdo y fue convertido en ley aprobada por el Congreso Nacional durante el año 2012, establece que el país debe al menos llegar a tres grandes pactos para enfrentar tres grandes desafíos. Primero, el pacto educativo, ya que República Dominicana tiene carencias enormes en términos educativos. Segundo, el pacto eléctrico, porque República Dominicana también tiene muchos problemas de infraestructura de producción y de distribución eléctrica. Y tercero, un pacto fiscal. El gobierno entendió que debía ir de lo más sencillo, de lo más fácil a lo más difícil, y comenzó con el pacto educativo. Era mucho más fácil llegar a entendimiento a nivel de la sociedad en términos de pacto educativo, en parte porque hay menos intereses creados en el sector educativo que en las otras cosas. Y en parte porque la mayor parte de los sacrificios, si es que llamamos así, a quien tiene que pagar, quien tiene que aportar el dinero, correspondía hacerlo al Estado y el Estado estaba dispuesto a hacerlo porque el presidente se había comprometido a ello. Y se llevó a cabo un proceso de discusión entre sectores de diferentes tipos y se firmó un pacto educativo y se está llevando a cabo los compromisos que se están aplicando a las tablas. Ahí no hay mayor problema. Después que se terminó eso, se comenzó la discusión de un pacto para la reforma del sector eléctrico. Ya esto es un poco más complicado. Digo que es un poco más complicado si alguno de ustedes y supongo que muchos de ustedes de alguna manera alguna vez ha estado en República Dominicana o algo conoce, podrá haberse dado cuenta de que tenemos un serio problema con el sector eléctrico. Lo más visible de lo cual se refleja en que tenemos frecuentes apagones. Pero apagones no es solo el problema. Tenemos problemas serios de déficit financiero en el manejo del sector. Tenemos altos costos de generación. Tenemos una dependencia muy grande de generación en base a energía termoeléctrica. Entiéndase principalmente petróleo primero. Ya un poco más carbón y gas natural. Pero mucha dependencia de insumos importados porque República Dominicana no produce ninguno de ellos. Tenemos altas pérdidas de distribución por deficiencias y por robo de electricidad. Eso es un problema serio. Se ha estado en discusión de este pacto para resolver ese problema. Sin embargo, las cosas han resultado un poco más difíciles de lo que pensábamos. En gran medida porque en la discusión de estos pactos toma mucho protagonismo los representantes de los intereses creados. Y ya hay muchos intereses al interior del sector eléctrico. empresas que tienen inversiones empresas que aspiran a tener inversiones empresas que tienen planes y gente que no quiere cambiar determinadas formas de hacer las cosas. E incluso nos hemos dado cuenta que hasta al interior del propio Estado no hay posiciones homogéneas sino que ha habido que un poco imponer desde arriba y todavía sigue habiendo algunos problemas porque no siempre los intereses del que regula son los mismos que el que produce o del que distribuye y así por el estilo. Pero estamos en un proceso que esperamos culminar pronto. El más complicado podría ser el pacto fiscal. Ya nos mostraba la primera exposición la de Raúl García que vuelvo a mencionar esta mañana como los países de América Latina tenemos un serio problema de coeficiente de tributación lo cual retrata la debilidad de nuestro contrato social nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo para alimentar un fondo común con el cual resolver los problemas sociales los problemas comunes y dentro de eso se mostraba en el gráfico como hay algunos países cuya debilidad de ese contrato social es más grave que otro y al final del gráfico aparecíamos Guatemala y la República Dominicana con los países con mayor debilidad en ese asunto y eso genera serios problemas para el financiamiento de la infraestructura eso genera serios problemas para el financiamiento de los servicios públicos eso genera serios problemas para la operación de la burocracia gubernamental y mucho más cuando nuestros países también tienen que atender servicio de una deuda pública que en muchos casos es considerable es decir estamos hablando de que en muchos de nuestros países más de una cuarta parte de del ingreso fiscal es absorbido solamente para ahorrar los costos de la deuda y a veces sin tomar en cuenta la cantidad que hay que aportar para amortizar ministro ya eso significa que tenemos que considerar seriamente el problema de nuestro contrato social vamos a ver cómo nos va en la discusión de ese pacto fiscal ese es un problema que afecta mucho más a unos países que a otros pero que es más o menos común a américa latina y no quiero dejar de referirme a que muchas de estas cosas tienen que ver con el ambiente de confianza entre las instituciones de confianza entre los sectores los funcionarios del estado piensan que el empresariado está loco por engañarlo en todo lo que tiene que ver con el pago de los impuestos los empresarios piensan que pagar los impuestos se presta a que el estado malgaste eso y dentro de ello no puedo dejar de mencionar que la corrupción también juega un papel fundamental de hecho y con esto termino ese tema que es una fuente fundamental de desconfianza y dificultades para llegar a grandes acuerdos es un tema que nos afecta en gran medida todos los países de américa latina unos más que otros es algo que viene desde nuestros nacimientos como naciones en la mayoría de los casos es algo que estaba ahí pero que ha sido desnudado hace poco tiempo básicamente a raíz de los papeles de Panamá y a raíz de los escándalos de sobornos de la empresa o de Brescia eso dificulta mucho llegar a grandes acuerdos en esta materia porque vamos a hablarlo claro cuando digo que ha desnudado significa quitar el velo para permitir que se vea mejor algo que todos sabíamos que estaba ahí pero que no se veía y que ahora hemos comenzado a ver naturalmente en eso el gobierno está haciendo el esfuerzo para tratar de devolver la confianza en la institucionalidad para tratar de que la sociedad de que todos los sectores entiendan que tenemos un estado en el que se puede confiar y con el cual se pueden firmar pactos como ha ocurrido hasta ahora por lo menos con aquel que se firmó que es el pacto por la educación gracias muchas gracias ministro y disculpe que me ha tocado el rol duro esta jornada continuamos con la intervención de la secretaria Kim Frederick secretaria permanente interina del ministerio de desarrollo económico comercio y planificación de Granada y ha estado a cargo desde el 3 de abril del 2017 en ese cargo antes sirvió por un año como secretaria permanente interina en el ministerio de finanzas y energía entre enero del 2016 y enero del 2017 donde también coordinó el programa de ajuste estructural de crecimiento económico del FMI para el país y también se desempeñó en funciones de secretaria permanente en el ministerio de hacienda y energía entre febrero y marzo del 2017 durante la mayor parte de su vida como funcionaria pública la secretaria Frederick trabajó en la unidad de presupuesto y en el año 2005 ella fue designada jefa de la unidad de presupuesto y permaneció en esa posición durante 11 años hasta su nombramiento como secretaria permanente adjunta la secretaria Frederick encabezó muchas reformas para fortalecer el proceso de reforma presupuestaria en Granada y tiene una licenciatura y maestría en economía bienvenida secretaria Kim Frederick muchas gracias por acompañarnos le cedo la palabra gracias Thank you Paulina. Good afternoon everyone. Before I actually try to answer the question, I'll just give an overview of Grenada so that I put things in perspective, so that you understand the situation. Grenada is a small island, one hundred and thirty square miles. We have around one hundred thousand persons. Now, as with many countries in the Caribbean, we have, or I should say, we had a deficit, but through the years, what we have seen is a situation in which we have been spending more than what we should have. Y es por eso que hemos tenido este problema con las deudas, que era de un casi 100%. Y ahora estoy hablando aquí con ustedes con respecto al acuerdo 2030. Vamos a hablar con respecto al desempleo. Y bueno, hay pobreza. Voy a decir que realmente es alto el nivel de pobreza. Ahora hemos tenido una nueva administración y se comenzó con este programa para tratar de solucionar todos estos problemas. Lo que queríamos hacer era llevar todos estos niveles a niveles más sostenibles para encargarnos de estos problemas. Y lo que queríamos lograr era tener a cada tres de esas personas al menos, a cada tres de esas diez personas al menos con trabajos sostenibles y crear un poco más de estabilidad. Algunas cosas que implementamos fueron, por ejemplo, fue un acto de manejo sostenible, otra ley sostenible, que habla, por ejemplo, de llegar a números topes o a números específicos que no se pueden pasar para los porcentajes fiscales. Esto se emitió a través de una ley y evita que se suban los porcentajes. Con respecto a los porcentajes fiscales, vamos a tener que reducir o vamos a tener que reducir nuestros márgenes en aproximadamente un 60% para el 2020. Así que esas son las situaciones que tenemos en cuanto al área financiera. En términos de desarrollo, tenemos también la ausencia de un plan de sostenibilidad nacional. Entonces, a través de los años hemos tratado de resolver esto. Hay bastantes prioridades que compiten y, como les estoy diciendo, no tenemos un plan nacional o no lo teníamos y año a año hemos tratado de solucionar esto. Esencialmente y básicamente estamos tratando de que todas las áreas del gobierno vean esto como una real prioridad. Y la idea es que cuando nos reunimos con cada una de estas áreas, con cada uno de estos sectores, tengamos las mismas metas en las cabezas. Ahora se tomó una decisión para poder desarrollar un plan de sostenibilidad nacional, pero desde un punto de vista distinto. Ahora estamos tratando de preparar el plan, pero lo que queremos es que la población esté mejor informada y que ellos nos digan qué cosas les gustaría obtener desde ese programa, desde ese plan de sostenibilidad. Por eso tenemos un coordinador nacional, tenemos distintos acercamientos con respecto a este plan y el plan va hasta el 2030. La idea es institucionalizarlo todo. Tenemos los grupos preparados, los grupos que están preparando todos los borradores. Y por supuesto tenemos también los grupos de consultoría. Uno de los de las fechas límites era que teníamos que obtener toda esa información de parte de las entidades de consultoría para septiembre, pero ha parado. Así que aún no tenemos un plan, estamos desarrollándolo, pero lo que estamos haciendo es desarrollando un documento que básicamente es una estrategia para poder llegar al fin que estamos buscando. De todas formas, es importante entender que no tenemos esa unión entre los sectores. Hay una brecha aún desde el punto de vista de los planes, desde el punto de vista del presupuesto. Entonces, esto es lo que queremos resolver y lo queremos hacer a través de este plan. Queremos integrar todo en el presupuesto, el planeamiento, todas las situaciones que tenemos con el sector público y por supuesto tratar de solucionar los problemas del país. Ahora, lo que ha sucedido, y yo no puedo hablar en términos de un plan, porque como les estaba diciendo, realmente no tenemos un plan de sostenibilidad nacional. Pero lo que puedo decir es que tenemos un plan para combatir la falta de trabajo. Realmente los avances no están siendo como deberían porque no tenemos el monitoreo que deberíamos tener, pero esos son, digamos, los retos que podemos ver al día de hoy. Creo que una de las cosas más importantes es la brecha que hay entre los sectores del gobierno. Otro reto está en el lado de los entrenamientos, ya que necesitamos tener un poco más de entrenamiento para las instituciones públicas. Como ustedes saben, si tienes pocos recursos, una economía pequeña, se hace complicado. Es por eso que debemos encargarnos de estos retos. El reto más importante, tal vez, para nosotros es tener buen entrenamiento, otorgarle mejores conocimientos a la gente y a las entidades. Y el gobierno realmente ha reconocido que existe la necesidad de un mejor entrenamiento. Y por eso se creó el programa de liderazgo del Caribe. Y hasta ahora realmente sí se han realizado muchísimos entrenamientos. Hemos trabajado en conjunto con distintas organizaciones y actualmente tenemos un aproximado de cuatro personas que están siendo entrenadas y cuatro más van a comenzar sus entrenamientos. Entonces creo que es importante destacar que este programa de liderazgo está funcionando realmente para darle un mejor conocimiento en estas áreas a la gente. Estamos trabajando en conjunto con el Banco de Desarrollo del Caribe. Ellos están en todos los países miembros del grupo del Caribe. Y de igual manera se están realizando distintos entrenamientos y distintos programas de entrenamiento. Ahora, como les estoy diciendo, tenemos una sociedad con el Banco del Caribe para la realización de todo este tipo de programas. Tenemos cuatro áreas, tenemos cuatro áreas, tenemos un área, por ejemplo, de manejo de proyectos, análisis de proyectos, monitoreo, etc. Así que tenemos estas cuatro áreas, ustedes las pueden encontrar en online. Estos cursos son cursos online y van a estar implementados en no mucho tiempo y van a ser con respecto a estas cuatro áreas que les mencioné hace unos momentos. Obviamente cuando yo lees, me refiero a organizaciones y proyectos públicos, me refiero a que son para todo el mundo. Y bueno, nosotros en cada módulo tenemos aproximadamente unas 25 personas. Así que esa es una de las áreas que se está utilizando. Estamos, como les estamos diciendo, tratando de otorgar mejores entrenamientos para mejorar la eficiencia. En términos de sostenibilidad, el gobierno ha reconocido realmente la necesidad de tener mejores escuelas de entrenamiento. Y el gobierno se está embarcando en nuevos proyectos de este tipo. Y se ha identificado un edificio específico para desarrollar todos estos proyectos. Vamos a tratar de encargarnos de todos estos retos aquí, ¿no? Mucha gente no tiene la idea clara de lo que es una oficina pública, pero lo que estamos tratando de hacer aquí es darle estos entrenamientos al público. Y a estas organizaciones para que la calidad sea mejor. Estos son, van a haber materiales que se otorguen. Y por supuesto vamos a tener entrenadores también para el desarrollo de estos proyectos. Para nosotros realmente el manejo de los proyectos, por ejemplo, es algo crítico, es realmente muy importante. Porque realmente nosotros no tenemos una gran implementación en cuanto a los proyectos. Entonces creo que este es un área que se debe cubrir bastante. Así que tenemos estas escuelas de entrenamiento, ya está siendo implementado. Y bueno, por supuesto hay otras áreas críticas. Y otra cosa importante es que nosotros nos estamos asociando con el sector privado, aparte de estar asociados con el Banco del Caribe. Y bueno, al menos estamos otorgando un poco más de conocimiento con respecto al área práctica de todas estas situaciones o problemas. Tenemos instituciones públicas también y privadas. Y creo que este es el punto por el que el gobierno está tratando de encargarse de estos problemas. Hay un sinnúmero de retos. Como mencioné antes, la educación es algo muy importante. Nosotros reconocemos y entendemos que la currícula no está aún en el lugar en el que nosotros desearíamos. Nosotros creemos que todavía necesita desarrollarse un poco más para que tenga un buen funcionamiento. Estamos todavía en medio de las consultorías. Así que probablemente el próximo año estaremos presentando ya este plan. Por otro lado, tenemos un plan para los pequeños negocios, ya que estos ayudan realmente a la economía. Y es importante para nosotros porque mucha gente quiere tener su propio trabajo, ¿verdad? Las personas, y estoy seguro que ustedes también, no quieren ir a negocios de otras personas, sino es mejor ir a tu propio negocio porque al final del día la gente está aprendiendo. Pero creo que es importante lo que les estaba diciendo, que el sistema de educación todavía no está en el lugar en el que nosotros quisiéramos con respecto a ese tipo de situaciones, a los negocios y cómo van a ser los entrenamientos para obtener un negocio propio, etc. Puedo decir también que tenemos una agencia de intercambio, que es una organización de calificación y de entrenamiento nacional. Y nosotros la consideramos como una parte, como un organismo parte del gobierno. Y aquí estamos realizando entrenamientos ya. Ahora, ¿cómo la tecnología puede mejorar los procesos? Ahora, con respecto a la tecnología, yo diría que lo que el gobierno ha estado haciendo es ha estado tratando de no separarse, sino implementar los servicios electrónicos. Tratando de no separarse, tratando de no separarse, sino implementar algunos de los procesos. Por ejemplo, para que la gente pueda pagar sus impuestos por medio de una página web, por medio de un programa. Entonces, tenemos esa iniciativa, eso se está haciendo. Hay una compañía de India que está trabajando en eso. Por otro lado, ellos se están reuniendo con distintos departamentos de la administración y estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de encargarse de esos procesos. Por otro lado, estamos viendo también el desarrollo de una tecnología para las identificaciones. Por otro lado, estamos tratando de usar los ICTs, que definitivamente van a modernizar mucho el sector privado. Pero en general, creo que todo esto va más direccionado hacia el sector público. Eso es algo que se está haciendo también. Entonces, el aprendizaje, las cosas que hemos aprendido en el contexto de no tanto el entrenamiento, sino en general. Y voy a usar el ejemplo de los programas. Por ejemplo, el programa que tenemos que se llama Social Compact, donde trabajan distintas partes del gobierno. Aquí tenemos a distintas identidades del Congreso y es algo realmente muy importante nacionalmente. Pero creo que deberíamos de conversar un poco más en este tipo de comités y entender cuáles son los recursos que necesitamos como para tener una mejor visión de lo que necesitamos. Nosotros tenemos las mismas iniciativas que se han presentado aquí. Así que incluso con el presupuesto también y las consultorías de los presupuestos o en cuanto a los presupuestos. Esas son las iniciativas que puedo mencionar que están alrededor del programa. Esas son las que se están viendo o se están implementando. Creo que esas son maneras que son cosas que se podrían usar para el sector privado, para las organizaciones sin fines de lucro. Así que creo que eso es todo. Secretaria Kim, para mí también es difícil porque tengo ganas de hacer preguntas, pero también me tengo que censurar. Tengo preguntas para el ministro, para la secretaria. Me las guardaré tal vez en el café. Y además hay que respetar que el público nos ha estado acompañando. Entonces vamos a hacer el espacio para esas preguntas. Ahora, si el público no, yo tengo las mías aquí. Pero continuamos con el panel con el director Carlos Sáenz. Él forma parte del equipo de la alta dirección de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador. Ocupa este cargo de director general de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional con responsabilidades directas en la conducción y soporte político y técnico a los cinco gabinetes de gestión del gobierno, la política social del país y la coordinación de la cooperación internacional. En 25 años de ejercicio profesional se ha desempeñado en diferentes cargos políticos, técnicos y de dirección en proyectos de desarrollo en diversas organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el gobierno. Como consultor nacional e internacional, asesorado, investigado, sistematizado, facilitado procesos de formulación y evaluación de políticas públicas, planeación y evaluación de desarrollo, prevención de violencia, incidencia y participación ciudadana. Ha estudiado sociología, planeación, desarrollo territorial y resolución alternativa de conflictos. Carlos, por favor, adelante. Bueno, ya casi hay que decir buenas noches, porque esta es la hora complicada y a mí me toca de último, así que me toca duro y me voy a autocensurar, Paulina. Porque creo que siempre es mejor la autodisciplina que la disciplina impuesta, pero agradecemos mucho a Paulina por la moderación, por supuesto, un honor compartir el panel con el ministro Santana y con la secretaria Frédéric. Y yo quiero aprovechar también para agradecer a la CEPAL, al ILPEZ y, por supuesto, a la República de Perú por permitirnos este espacio donde nos reencontramos para hablar de los temas que nos preocupan y donde siempre encontramos un espacio de reflexión que nos permite hacer un ejercicio de contraste positivo y siempre tenemos como esa sensación de que, a pesar de que la América Latina y el Caribe es diverso, hay ejes comunes, hay dinámicas donde coincidimos, en las cuales podemos ir realmente encontrando las sinergias. Yo quiero empezar haciendo algunas cosas que les pueden sonar como reiteraciones, porque muchas de ellas ya fueron planteadas por colegas que me antecedieron, pero me parece muy importante empezar como estableciendo algunos temas que son parte de la concepción y el enfoque que el gobierno de El Salvador en esta administración que empezó en el 2014 y terminará pronto, en el 2019, tiene sobre o tenemos sobre planificación, transformación del Estado, rol del Estado y participación ciudadana. Realmente, en nuestra valoración, estos tres temas hacen parte de una misma cosa. No se puede entender la planificación sin la transformación del Estado y ninguna de estas dos cosas tiene sentido, sino es también con una amplia participación de la ciudadanía. Son tres factores de una ecuación que tienen que conjugarse. Nos parece que estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos que hace la CEPAL y, de hecho, en este panel nos plantean una idea de que hay una ecuación entre, o debemos buscar una ecuación adecuada de factores que no siempre están bien conjugados, el Estado, la sociedad, el mercado, y agreguemos, como ha sido aquí muy claro, la naturaleza, o la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, etc. Todo esto en función del interés general, del bien común. Creemos que, efectivamente, esta ecuación no se resuelve bien o no se va a resolver bien si no es con un mejor gobierno y un mejor Estado. Ahí coincidimos absolutamente con los planteamientos que hizo el Secretario de Planificación del Ecuador, pero también creemos que esto igual implica una mejor ciudadanía. Necesitamos ciudadanos más empoderados, más informados, con mejores mecanismos de participación, mecanismos que respondan a las nuevas realidades, a las nuevas dinámicas del mundo, a las nuevas tecnologías que nos impactan de manera muy importante. Y también necesitamos mejores mercados, mercados que entiendan que hacer buenos negocios implica también pensar en el bien común, que hacer buenos negocios implica también hacerlo en arreglo con la sostenibilidad ambiental, que está tan amenazada, y que entiendan que las oficinas públicas, que las instituciones públicas no son oficinas de trámites y negocios. Ese es un asunto que se dice fácil, pero nos está costando harto lograr que se convierta en un bien social, que se convierta en un elemento culturalmente asumido, que el gobierno es el gobierno de todos, no el gobierno de los grupos de interés que toman control del aparato del gobierno para servirse a sí mismos de sus mecanismos. En ese sentido, estamos de acuerdo también en que la planificación es una herramienta poderosa para desplegar estos procesos, pero también, muy rápido, hemos llegado, nos hemos estrellado contra la realidad y hemos entendido bastante, con bastante claridad que la planificación tiene los límites que determina el entorno, sobre todo, me refiero al entorno de las condiciones de encontrar voluntades, correlaciones y acuerdos políticos y sociales, que permitan inscribir lo que hacemos desde la planificación en un escenario que haga posible que las cosas que planeamos las hagamos juntos. Creemos que es vital, digamos, trabajar en una transformación del Estado y estamos en el gobierno de El Salvador empeñados en sentar bases y avanzar tanto como podemos en ese marco. Creemos que tenemos que saltar a un Estado moderno, a un Estado eficaz, eficiente, con alta capacidad de innovación, de diálogo, de vinculación a la ciudadanía y a la economía, preservando el interés general y esto implica también retomar el rol rector y el rol regulador, dos palabras que todavía en algunos espacios se asumen como palabras peligrosas, como palabras que no suenan bien, pero que la vida nos demuestra por todos los lados, habidos y por haber, que para poder tener un Estado que haga un, que ese lado de la ecuación funcione bien, necesitamos justamente recuperar la rectoría y la regulación. Creemos que para hacer todo esto es clave reinstalar la cultura de planificación porque El Salvador es un país, como saben, pequeño, hizo muy bien su tarea, en los años 90 desmontó todo lo que había de planificación, disminuyó el Estado a un nivel mínimo, renunció al rol regulador y al rol rector y se entregó a las fuerzas del mercado de una manera flagrante. Mucho de lo que tenemos ahora se explica justamente por esas decisiones que fueron tomadas en su momento, recuperar todo eso nos está costando bastante esfuerzo, pero creo que tenemos algunas cosas que indican que estamos en el camino correcto y en ese sentido estamos, por ejemplo, haciendo un esfuerzo muy fuerte de alinear los planes sectoriales y los planes institucionales con las prioridades del Plan General de Gobierno. Para ello hemos establecido una herramienta, un sistema, digamos, como el que varios de ustedes han comentado acá, que permite a todos los funcionarios, desde el presidente hasta el funcionario técnico del nivel más básico, analizar cuál es el estado de cumplimiento de las metas e indicadores de nuestro plan de gobierno, pero también es una herramienta que igual que ustedes la ponemos a disposición de la ciudadanía, porque nos parece que la planificación también es una plataforma poderosa para estimular la participación del pueblo en estos procesos. Estamos también desplegando una primera etapa de la planeación territorial, porque estamos, igual que ustedes, convencidos de que a pesar de que el país es un país quizás de los más pequeños, 21.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, en esos 21.000 kilómetros y 3 millones viviendo dispersos por todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, a pesar de esa aparente estrechez territorial, también tenemos diversidad y también tenemos diferencias, y esas hay que tomarlas en cuenta, y si no entendemos el territorio o los territorios, no va a haber manera de planear el desarrollo en razón de las diferencias y potencialidades de esos territorios. Hemos empezado en cuatro departamentos o provincias, que sería el equivalente de la región oriental del país, con un plan maestro de desarrollo regional. Estamos montando un sistema de información territorial que nos permita dar seguimiento a todas las acciones e inversiones que han quedado programadas en ese plan. Estamos impulsando una política de gestión asociada de los territorios, porque aparte de que somos un país pequeño, somos un país territorialmente muy fragmentado. Tenemos 14 departamentos o provincias y 262 municipios, lo cual, como entenderán, hace bastante difícil poder realmente pensar en la factibilidad del desarrollo con estructuras territoriales tan minúsculas. Entonces estamos, desde el gobierno, respetando la independencia de los gobiernos subnacionales, estimulando la gestión asociada de estos territorios para poder realmente encontrar condiciones que hagan factible su desarrollo. Y hemos procedido también a establecer una propuesta que ya está aprobada de regiones funcionales de desarrollo para poder confluir en las articulaciones horizontales y verticales de todos los niveles del gobierno. En las preguntas generadoras que nos plantearon en la mesa, para esta mesa había un tema, digamos, de qué hacemos o qué estamos haciendo para desarrollar nuevas habilidades que refuercen esta ecuación, que dote al Estado de capacidades para avanzar en el desarrollo de instituciones públicas más eficaces, más innovadoras, que tomen en cuenta los cambios tecnológicos y todo lo que esto implica. Nosotros estamos siguiendo, digamos, la experiencia de Latinoamérica, nos estamos nutriendo también de toda esta acumulación que hay. Estamos, acabamos de lanzar la Escuela Nacional de Formación Pública como un espacio dinámico para desplegar el talento y la capacidad de innovación y aprendizaje de los servidores públicos. De hecho, acabamos la semana pasada de tener un foro de función pública donde nos acompañaron colegas de varios países de Latinoamérica, incluido el Perú. Ese es un esfuerzo, digamos, al cual estamos apostando muy fuerte porque estamos convencidos que la transformación del Estado pasa por la transformación de los servidores públicos y el desarrollo de sus capacidades. Estamos desplegando también una política de gobierno electrónico que no existía. Queremos que a través de esa política se asegure el uso masivo de las tecnologías de información y comunicación para hacer más eficaz y más eficiente la acción del gobierno, acercar el gobierno a las personas y promover también la participación corresponsable de la ciudadanía. No tenemos ninguna duda de que las tecnologías de información y comunicación son una gran herramienta para desplegar estas capacidades y propiciar ejercicios de comunicación y de diálogo y de participación. El Salvador, en esos 21.000 kilómetros cuadrados de territorio, tiene 19.000 kilómetros de fibra óptica. Teniendo 6 millones de habitantes, tenemos 9 millones de líneas de telefonía móvil, de los cuales 5.3 millones tienen acceso a datos. El 83% del territorio tiene cobertura plena de telefonía móvil, 73% de la población tiene acceso a redes de tecnología 3G y ya entraron las tecnologías 4G y tenemos cerca de 400.000 suscriptores de servicios de Internet, residencial o institucional. Como ven, hay un despliegue muy fuerte de tecnologías de información. Aquí, regamos, hay un tema que es clave y es cómo todo esto se ensambla en una matriz tecnológica centrada en la ciudadanía. Entendemos que esto es un negocio y no tenemos ningún problema con que las empresas hagan negocio con las tecnologías de información. Pero también entendemos que esto es un bien público. Porque en la medida en que no hagamos lo que corresponde para asegurar el acceso, lo que vamos a generar es una brecha que se suma a las desigualdades que queremos resolver. Y ahí hay un desafío, ahí hay un tema vital. Tenemos apuestas importantes en este campo. Estamos desplegando un portal único de servicios gubernamentales en línea. Tenemos, estamos en estas próximas semanas entregando al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, una ley de firma electrónica, que es lo que nos va a permitir realmente ensamblar y poner en marcha estos temas. Estamos también por lanzar una plataforma para poder ensamblar de manera, interoperar todas las bases de datos y todos los sistemas institucionales, de modo que no solo sean, haga más fácil, digamos, el manejo y aprovechamiento de la información para gestión pública, sino que también para la ciudadanía. Esto para mencionar algunos temas. Y finalmente, yo quisiera detenerme planteando que uno de los desafíos que se ha planteado también, y que es uno de los temas que se nos pidió comentáramos, tiene que ver con el diálogo público-privado. Como saben, El Salvador es quizás uno de los países con un nivel de polaridad política más alta, en algunos puntos es realmente tóxico, lo digo yo que estoy metido en esto. Han habido momentos donde realmente el tensionamiento es agotador para la sociedad en su conjunto, pero hay cosas que son quizás propias de la cultura latinoamericana, a pesar de esos niveles de crispación política y de tensiones muy altas, para ciertas cosas y ciertos temas nos terminamos poniendo de acuerdo, creo yo, por un sentido de sobrevivencia nacional. El gobierno, como ya Paulina planteó, tiene cinco grandes gabinetes de gestión, que son instancias de gestión estratégica que van más allá de lo sectorial, pero son instancias de gobierno. Lo que hemos entonces hecho es plantearnos la conformación de tres instancias público-privadas de carácter estratégico que están discutiendo y están tomando acuerdos en tres temas que son realmente medulares para el desarrollo de nuestro país. La seguridad, la educación y la sostenibilidad ambiental. Cada uno de esos temas tiene un consejo integrado de la manera más amplia y plural que se convierte en el espacio de referencia del gobierno para estructurar planes de carácter estratégico que superan la temporalidad del ejercicio en la administración del órgano ejecutivo. ya tenemos dos, el de seguridad, que es el Plan El Salvador Seguro, y el de educación, que es el Plan El Salvador Educado, y estamos en un estado muy avanzado del tercero, que es el de sostenibilidad ambiental. Este ha sido un ejercicio realmente interesante porque, claro, ahí surgen las diferencias, pero también surgen las plataformas para buscar entendimientos. Y lo que en realidad genera las mayores polaridades, que son las polaridades, digamos, partidarias, en un diálogo más amplio, donde están los partidos, pero están todos los otros actores de la sociedad y también los representantes de actores económicos, permiten que el juego realmente se abra, que la dinámica de diálogo no esté, digamos, limitada a los actores partidarios, sino que permite la inclusión de otros actores de la sociedad que generan una correlación y un balance diferente. Esto es realmente una cosa que ha funcionado y creemos que es un legado importante para el país y un ejercicio que nos indica que, a pesar de esas tensiones, cuando generamos espacios sistemáticos y serios para dialogar, es posible ponerse de acuerdo. En los 25 segundos que me faltan, solamente quiero, digamos, hacer el comentario de que me parece que tenemos que hacernos la pregunta respecto a los principios que sostienen todos nuestros sistemas de planificación. Porque efectivamente, como ha sido consignado, la realidad cambia de manera vertiginosa y yo creo que no necesariamente estamos registrando el cambio y eso puede pasarnos la factura. Creo que, como dijo un compañero nuestro en una reunión, el cambio necesita cambio. Y creo que si la planificación es una herramienta para liderar y producir el cambio, tenemos que obligarnos a revisar los postulados que hemos venido planteando y que sostienen, digamos, todos estos sistemas, todos estos andamiajes y toda esta institucionalidad tan fuerte que ha ido surgiendo en América Latina y el Caribe alrededor de la planificación. Aquí hubo, digamos, un planteamiento del colega de la Secretaría General de Planificación de Guatemala alrededor de pasar de una planificación indicativa a una planificación taxativa. Yo creo que son temas francamente importantes y yo creo que tenemos en el ILPES y en la CEPAL un aliado y una palanca fuerte para que podamos efectivamente producir esos debates y esas discusiones para ponernos al día y asegurar que el cambio produzca cambio. Gracias. Muchísimas gracias, directora. Le agradezco su autorregulación, pero a todo el panel, la verdad. Entonces tenemos el espacio para preguntas, un par de preguntas antes de cerrar esta discusión. Por favor, si alguien le acerca el micrófono. Bueno, gracias. Muy gentil, gracias. Al ministro Santana, Isidoro Santana, es admirable la comunidad que ustedes tienen en el noreste de los Estados Unidos, especialmente en Nueva York y en New Jersey, que han sabido ubicarse e insertarse en la sociedad americana. ¿De qué manera, ministro, esa población que está muy prestigiada, reitero, en los Estados Unidos, ha colaborado, ha participado en lo que es ese mundo virtual, ¿no? Que ya no necesitan transportarse y que nunca dejan de ser, nunca dejan de ser del país de donde son originarios, ¿no? Ustedes tienen concejales, tienen alcaldes, hasta un representante, creo que en el Congreso norteamericano, ¿no? Bueno, esa es una inquietud, si podría usted comentarnos, si esa población ha participado, participa o participará en su país de donde salió ya hace buen tiempo. Gracias. Por favor, si se pueden presentar de nombre y de dónde vienen, de qué instituciones. Mi nombre es Luis Rojas, yo soy peruano, pero me ha tocado la suerte de participar en los procesos en algunos países que están aquí presentes. En la exposición inicial, en el primer bloque de las mesas, se habló sobre los espacios de cooperación público-privada, las mesas, en particular la experiencia peruana sobre las mesas de concertación. Y relacionando eso, en relación al tema de esta mesa, estaba pensando en que la realidad, lo que nos señala, es que los espacios de cooperación público-privada, que son, sobre los cuales se supone que soportan los procesos de planificación territorial, tienen una serie de dificultades, es decir, hay una serie, digamos, de capacidades no generadas todavía del sector público para tratar de hacer de que estos procesos sean procesos sostenibles, y lo digo con mucha más claridad, planes de desarrollo en muchos países de América Central en particular, en nuestro país también, que no terminan de ser planes que terminan siendo archivados, engavetados, y donde posiblemente lo que nos falta en el proceso de construcción del proceso de planificación, lo que nos falta es una etapa de empoderamiento de los planes hacia los actores territoriales, en lo que algunos llaman la implantación de la planificación, pero que no notamos que existan, digamos, en los procesos que se dan en nuestros países. Entonces, lo que quiero preguntar a los expositores, a los ponentes, es si es que les parece necesario, capaz, introducir un componente nuevo, que sería el de desarrollo, de empoderamiento, de los actores territoriales, para que los planes sean más sostenibles, lo digo de otra manera, de que producido el proceso de planificación, cada una de las entidades territoriales sean públicos o privadas, terminan definiendo cuál va a ser su aporte al desarrollo del plan, o a la implementación del plan, como parte, además, de su capacidad o misión institucional. Una última pregunta. Mi nombre es Donirán Sánchez, soy de la FAO. El secretario Carlos Sáenz vuelve a tocar un tema que hoy por la mañana en el panel de territorios apareció con mucha fuerza, el tema de las alianzas público-privadas. Y la pregunta sería, Carlos, consideran que hoy hay un pacto sobre los gobiernos abiertos, transparencia, contabilidad, ¿qué tipo de información se entrega en este proceso de planificación participativa? ¿Cuáles son los mecanismos de abertura, de traer de hecho la sociedad, el sector privado, para una planificación que mueva las intenciones públicas, las intenciones de los sectores privados, combinado con el gobierno? La segunda es un tema que repetidamente aparece en la abertura de los eventos, pero dentro de la programación del gobierno no está tan claro. El tema género, ¿cómo tratar el tema género dentro de la perspectiva de la programación de este contexto? Sí, aunque las preguntas son de amplio espectro, a mí me parece que algunas se podrían responder el tercer día, sobre todo del programa me refiero, sobre todo a la que tiene que ver con los temas territoriales y el enfoque de género en el próximo panel. De todas maneras, si de alguna manera los panelistas quieren abordar en ese sentido, yo solo también le pediría si pudiese incluir en la respuesta que... ¿Cómo ve usted, Ministro, el hecho de que en nuestra región y también supongo que en República Dominicana hay una alta rotación de funcionarios públicos? ¿Cómo se enfrenta ese desafío desde el punto de vista de la capacitación? Sí, voy a comenzar por la primera y además porque se dirige directamente a una situación que vive la República Dominicana. De alguna manera viven muchos de los países del Caribe y Centroamérica de manera pronunciada, que es el caso de esa población migrante. Nosotros tenemos un problema doble y es que República Dominicana es un gran receptor de migrantes haitianos que nada más tienen que caminar para llegar a República Dominicana y que por tanto es la forma más fácil de emigrar que hay en el mundo. Y al mismo tiempo tenemos una fuerte población dominicana que reside en otros países, muy particularmente en Estados Unidos. Hay en Europa, hay en otros países de América Latina y de otras regiones del mundo, pero evidentemente la mayoría es en Estados Unidos. Dice la gente que Nueva York es la segunda ciudad más grande de República Dominicana y yo imagino que eso también ocurrirá más o menos en algunos otros países de nuestra región. La población dominicana de ciudadanos dominicanos que residen en Estados Unidos generalmente, por lo menos los de primera e incluso de segunda generación, mantienen un vínculo muy cercano con la República Dominicana e incluso el sueño del regreso. No todos regresan, pero hay una parte importante que cuando se retiran regresan a su país. Por tanto, ese vínculo también lo mantienen a nivel de participación en los procesos. No tanto como la que sigue recibiendo en República Dominicana, pero sí participan en algunos de los procesos. A tal punto que los partidos tienen parte de su estructura organizada en el exterior, los partidos que compiten en la República Dominicana, ellos pueden votar incluso, y además financian mucho de la campaña. Digo estas cosas para mostrar que realmente esa población se siente parte de nuestros procesos y de alguna manera participa en la discusión de nuestros problemas. Ojalá poder nosotros integrarlas totalmente a la ayuda, a la búsqueda de solución a todos nuestros problemas. En la práctica no todo es tan sencillo. Quisiera hacer alguna reflexión sobre el tema del empoderamiento de la población en los territorios. Creo que todos nuestros países, de alguna manera, han estado haciendo esfuerzo por promover la planificación a nivel regional y a nivel municipal o de los territorios que sea. En República Dominicana también, y eso se ha venido haciendo. Y vamos a decir que generalmente hay un gran empoderamiento de la gente, de las comunidades. También es cierto que tenemos que ser cuidadosos con eso, porque muchas veces la gente participa, atiende a nuestros llamados, plantean cuáles son sus problemas, cuáles son sus mayores necesidades y cuáles son las vías para superarlos. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la inmensa mayoría de nuestros países son países con estados bastante centralizados. Incluyendo, bueno, no tanto, pero incluyendo a veces hasta los propios países federales. Pero mucho más los países unitarios, como somos la mayor parte de los de América Latina, o los más pequeños al menos. Y eso hace que muchas veces, mucho desempoderamiento puede terminar a veces en frustraciones, cuando la gente ve que después las decisiones se toman a nivel central y que muchas de sus expectativas no son satisfechas. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar bastante. Finalmente, eso de la rotación de los funcionarios públicos es un problema serio. Es un problema que ha dificultado enormemente la creación de burocracias estables, de burocracias más capacitadas y más empoderadas, y que sientan el Estado como algo suyo. Porque eso se presta también, no solo al incumplimiento de responsabilidades, sino al dejar hacer. Al no defender al Estado debidamente. Eso solo se resuelve en la medida en que hay un buen servicio civil y carrera administrativa, que creo que es algo en lo que muchos de nuestros países deben haber estado trabajando. En la República Dominicana hemos estado trabajando, aunque sabemos que todavía muchas de las decisiones que tienen que ver con el funcionariado de la Administración Pública descansan en una alta discrecionalidad de los ejecutivos principales. Carlos, por favor, muy brevemente, y si puedes agregar en tu respuesta una reflexión, tomando un poco también lo que plantea el Ministro, sobre la relevancia de la creación de esta Escuela de Administración Pública. Ya pensando más en el tema de fortalecimiento de capacidades a través de esta red de escuelas de administraciones públicas que existen en la región y que el Salvador acaba de implementar. Lo único malo es lo del brevemente, pero bueno. A ver, yo me veo tentado a aprovechar las buenas preguntas que hemos recibido para soltar algunas ideas. Primero, yo quiero también ratificar que efectivamente lo que todos recogemos en la experiencia que hemos hecho, y ya lo escuché aquí, es que tenemos un problema cuando tecnocratizamos la planificación y despolitizamos la planificación. Yo creo que la vida nos está diciendo desde hace rato que, en esencia, la planificación es un ejercicio político que debe implementarse con altísimo rigor técnico, pero ahí hay una diferencia entre fines y medios que no podemos perder. Segundo, que la participación no es accesoria, sino que es sustantiva, y ahí hay un reto metodológico clave de responder. Creo que ya hay muchas respuestas, pero también siguen habiendo muchas preguntas, y efectivamente lo que el amigo Luis Rojas planteaba es una pregunta central. Yo creo que, no le puedo responder la pregunta, porque ni yo mismo la tengo del todo clara, pero creo que una cosa que nos ayuda es pensar la planificación y la participación como cosas imbricadas en el ciclo de la política pública. Y entendiendo que estamos haciendo planificación del desarrollo, planificación de políticas públicas, eso pasa entonces por entender que, ah bueno, lo otro es quitarnos también los enfoques románticos de la participación. Ahí hay mucha tela que acortar, pero solo lo dejo ir así como consigna, nos tenemos que quitar también los enfoques románticos de la planificación, sin perder de vista que es un elemento sustantivo de la planificación. Y creo que hay que entender entonces que en la etapa del diagnóstico y la programación, por ejemplo, vamos a encontrar usualmente unos picos de participación que después se van a tender a estabilizar en las etapas subsiguientes, como la implementación, el seguimiento, la contraloría, que es la, digamos, la forma que adopta la participación en estados con sistemas representativos, como el que tenemos nosotros. Yo, sobre esto quiero decir que en realidad entonces, en esta planificación entendida de esta manera, que es como la entendemos nosotros y estamos intentando hacer las cosas de una manera congruente con este pensamiento, es tan importante el resultado de la planificación, qué documento me queda de la planificación, como el proceso. Y algunos, yo incluido, creo que a veces es preferible un plan imperfecto si generó un proceso y una plataforma consolidada de acuerdos y voluntades entre los actores que son los sujetos del proceso de planificación, entendiendo que nosotros somos también actores, pero somos, y somos sujetos también, el Estado es un sujeto del desarrollo, es un dinamizador del desarrollo, pero hace un rol facilitador del proceso también. No es neutro, porque también yo no convivo con esa idea de que el Estado es neutro, que el gobierno es neutro, el gobierno no es neutro, tiene un signo, una definición de cómo entiende las cosas y propone también, y la ciudadanía no vota a partir de una propuesta que tiene, digamos, un sentido, de qué tipo de país hay que construir. Finalmente, yo creo que todo esto nos debe llevar también a tratar de evitar, dejarnos atrapar en los medios de la planificación, hipercomplejizando instrumentos, técnicas, métodos, perdiendo de vista, como decimos en salvadoreños, pateamos el cable y perdemos de vista que realmente la planificación tiene un sentido. Y el sentido esencial, que es político, como ya dije, es la transformación. Entonces, más bien tenemos que retarnos los que decimos que somos planificadores de encontrar métodos y formas simples de resolver los problemas complejos. Es algo así como el jazz. O sea, necesitamos los mejores músicos, pero con capacidad de sentir, porque la planificación sin sentimiento solamente es papel, ¿verdad? Alta capacidad de innovar y alta capacidad de adaptarse también a los cambios en el entorno. Bueno, aquí Paulina me pidió un comentario sobre la escuela. Muy breve, miren, El Salvador nunca ha tenido en treinta y pico de años de posguerra un esfuerzo sistemático de formación de los servidores públicos. No tenemos, lo que tenemos es una ley del servicio civil de la época de la COCOA, que está superada y quedó realmente anquilosada de hace mucho tiempo. Entonces, estamos retomando el tema a partir, digamos, del 2014. Bueno, en realidad en el gobierno anterior también se hicieron algunas cosas y tenemos dos esfuerzos que son como centrales. Uno es la constitución de la escuela, que está respaldada en un decreto, ¿verdad? Y que ya empezó a desplegar un proceso de fortalecimiento de los servidores públicos en alianza con las universidades privadas y con la única universidad pública que tenemos y que cuentan, como ya Paulina lo dijo, con un respaldo, digamos, y eso debo aquí también aprovechar este espacio para agradecer a todos los países que hacen parte de esta red, especialmente desde el CLAD, pero la CEPAL y otros organismos también han venido respaldándonos para que lo que estamos haciendo nos cueste menos de todo lo que les costó a ustedes. Y el segundo esfuerzo, además de la escuela, es una nueva ley de la función pública, que en realidad le hemos llamado a una ley nueva del servicio público, que está siendo examinada en sus puntos finales en el despacho del presidente para ser entregada a la Asamblea en las próximas semanas. No auguramos un camino fácil porque esa ley es una pieza para romper el Estado clientelar y patrimonialista, del cual los mismos partidos políticos también hemos sido actores contribuyentes a eso. Tenemos movimientos sindicales que no necesariamente han caminado al amparo, digamos, del espíritu y la esencia de la lucha reivindicativa legítima, sino que también han habido vicios en mucho del desarrollo del sindicalismo, sobre todo en el gobierno. En El Salvador estuvo prohibida por ley la sindicalización de los empleados públicos hasta que llegamos nosotros al gobierno, que lo abrimos, pero bueno, todo tiene costo. Ahora, después de abierto, tenemos realmente unas dinámicas muy complejas de actividad sindical, ¿verdad? Y hay algunos sindicatos que ya mostraron, digamos, oposición a la nueva ley, porque también, digamos, rompe algunas lógicas. Lo clientelar no es solamente un tema de las empresas con el gobierno, lo clientelar también es de algunas organizaciones sindicales perversas con algunos funcionarios perversos. Entonces, una ley como esta que estamos proponiendo quiebra ese esquema, establece un sistema de méritos, establece un sistema de selección del más competente y eso es una cosa que le conviene en general al país. Ese es el tipo de Estado y gobierno que debemos promulgar, pero todos los que se han aprovechado de estos vacíos, seguramente van a ser los opositores. Esperemos que esto se convierta en un debate social más amplio, que permita, digamos, que la ciudadanía ejerza una presión positiva para que esa ley se apruebe antes de que llegue el fin de nuestro mandato. Yo quería agregar algunas cosas, algunas cosas que no deben ser politizadas. Tuvimos un plan. El gobierno no estaba realmente dirigido por el gobierno, sino por los ministerios, y nos invitaron a diferentes representantes de diferentes partidos. Había la reputación de diferentes, había un plan nacional. Obviamente no era exactamente de un partido específico, pero lo que quiero decir es que hay muchos partidos políticos en Granada y hay muchos partidos involucrados. Nunca enviaron un representante, porque al final simplemente no se quería ver como parte del proceso. No querían tener esa relación porque, ya saben, las partes políticas siempre quieren tener una oposición y de repente a veces hay algunas diferencias entre ellos. Entonces siempre ese es el desafío que tenemos al tratar de involucrar partidos políticos. Tienes que por lo menos tratar de evitar este tema y que se involucren de una manera distinta. Solo quería recalcar este tema. Y sobre el tema, sobre el departamento, creo que era... En nuestro caso, realmente no era aplicable en Granada, porque Granada es muy pequeño. Solamente tenemos pocos representantes. La Constitución tiene diferentes regulaciones para el gobierno local. No hay ese tipo de diferencias. Es un gobierno bastante central, por así decirlo. Pero creo que lo que pasa con la población en nuestra situación es que tenemos diferentes constituyentes y diferentes representantes. Cada parlamento, cada representante de estos parlamentos simplemente ejercen su voto en cada ministerio. Y ahí es de donde nosotros obtenemos retroalimentación de la población para saber qué es lo que ellos quieren. Luego se informan estos temas para tomarlos en cuenta en la creación de políticas públicas. De esa manera, nosotros creamos estas nuevas regulaciones. Por ejemplo, el programa denominado Social Comparty es el apoyo que nosotros encontramos. Y así es como funcionan las cosas en Granada. Muchas gracias, secretaria. Solo para finalizar y cerrar este panel, tomo algunas palabras de cada uno que me parece que están absolutamente vinculados con el trabajo que realizamos en el ILPES. Desde la necesidad de un Estado confiable, transparente, estos programas de liderazgo. Y por eso nosotros también desde el ILPES hemos incorporado ese tema en el fortalecimiento de capacidades porque lo consideramos un tema estratégico. Y la transformación del Estado, que pasa por la transformación de los funcionarios públicos, como mencionaba el director Sáenz también. Entonces son temas que de alguna u otra manera son transversales también, así como el panel que continúa con mi colega Alicia Billiner. Definitivamente también el fortalecimiento de capacidades es un tema transversal. Que aclaro en la forma en cómo abordamos, creo, el tema. Así que con esto lo hiciero. Muchas gracias a los panelistas y a los participantes. Y dejo a mi colega Alicia Billiner.